¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Flappy Sonic? El más divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en el botoncito de aquí arriba. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Ya hiciste el test? ¿De qué mob eres? Descárgalo gratis en Google Play o en el botoncito de aquí arriba. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Y aquí estamos haciendo un nuevo videíte de Bebe N. Y en esta ocasión estamos haciendo una nueva competencia de casa contra casa. En esta ocasión tenemos la casa de Granny contra la casa de... ¡De Zou! ¡No! ¡Esto va a estar bien genial! Bueno, recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. ¡Vamos a comenzar! A ver. Voy a ver con qué me va a tocar. Aquí tenemos un oro y aquí tenemos diamante. Ella es diamante y él es oro. Vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Diamante! ¡Oh! Y vuelve a salir diamante y me va a tocar con Granny. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No sale nada! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oro! ¡Ay! ¡Ahora salió oro! ¡Y ahí viene la definitiva! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! ¡Diamante! ¡Me va a tocar con la abuela! ¡Abuela! ¿Entonces vamos a hacer esto? ¡Sí! ¡Muy bien Zou! ¡Te va para allá! ¡Claro! ¡Vente aquí! ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora abuela vente para acá rapidísimo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahí quédate abuela! ¡Entonces vamos a comenzar con esto rapidísimo! ¡Y ya! ¡Comienza la competencia! ¡A ver abuela! ¡Entonces tú eres blanco con café! ¡Te voy a hacer tu casa como una cosa así! ¡Toda destruida! ¡Y toda así! ¡Toda fea! ¡No! ¡Yo la quiero bonita! ¡No! ¡Toda fea! ¡Porque tú eres la abuela fea! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos entonces a empezar a construir aquí así! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Perfecto! 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 Muy bien, vamos a hacer esto así Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Muy bien, a ver Entonces esta es la mansión de la abuela A ver, a ver, a ver, a ver Rapidísimo Y ahí va Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien Y ahí está esto Ahora lo siguiente que necesito Es Necesito empezar a A ver, voy a dividir los cuartos Muy bien, vamos a ver A la abuela le gusta el jardín Eso sí me lo ha dicho la abuela Así que le voy a hacer un pequeño jardín Este va a ser su Su baño Este va a ser su cuarto de baño Así El jardín va a quedar aquí Vamos a hacer el jardín Bien, genial Bien, genial Muy bien, así Y su habitación Pues es Su habitación va a ser Esto Bien Bien Ahí está ya definido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo Así se entra el jardín El jardín puede tener dos entradas Una ahí y otra acá Bien Ahora lo único que necesito Es empezar a A colocar esto Porque Porque va a ir igual que el otro Voy a ir relleno aquí adentro Bien genial La casa Oh, la casa de la abuela Terrorífica Va a dar mucho miedo Muy bien, muy bien Necesito Rellenar aquí Aunque sea a un lado Y al final Relleno todo Vamos a ver Así Perfecto Entonces aquí Ahí está esto Ahí está esto Y necesito Hacer esto así Bien Bien Perfecto 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 Vamos a ver Ahí está Muy bien Ya todo esto debe de relleno Oh, ya va tomando forma esta casa Vamos a ver Ahora A la abuela le gusta el pozo O si no También le gusta este pasto feo El gris Miselio ¿Cuál se verá mejor? Oh, yo creo que este se ve más feo todavía Así Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo Así Perfecto Muy bien Muy bien Bien Este está quedando bastante, bastante genial Perfecto 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 Muy bien Ay, este pasto está todo horrible Está bien horrendo Y luego Ay, le quería pegar unas de esas cosas aquí Es que esto va en arena solamente, creo Le voy a pegar arena de esta rojiza toda horrible Así Para que vaya todo lleno de estos arbustos horribles también Horripilantemente feos Así Oh, se ve bien genial Este es el patio Muy bien Necesito entonces empezar a colocar aquí todo esto Ya después Veo lo demás A ver Así El piso De aquí Va a ir con este Así Perfecto Se va a ver bien súper genial El piso y el techo Va a ir con esta porquería Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Y necesito Ay, no sé si ahí puedo colocarle unos cuantos hongos horribles Oh, sí se puede Genial Muy bien, ahí están estas porquerías de hongos Bien Bien, 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 bien Así, así, así Perfecto Esto va a ir todo tapado A la abuela no le gusta la luz A ver A ver, ella es mi abuela La abuela Granny Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Así, 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 así Y después empiezo a colocar el techo Ahorita lo único que quiero son paredes Para irme dando cuenta de cómo va a ir quedando Oh, va a quedar bien feo esta casa Bueno, va a quedar bien genial Pero muy terrorífica Otra cosa que le puedo dar es este adorno horrible Así Oh, sí Nada más Qué miedo con esta cochinada de casa Ay Muy bien Así Oh Perfecto Y después veo lo de las puertas Y aquí va a ser la entrada La entrada va a ser Una escalera fea, horrible Así toda que de onda Muy bien Y ya van a ver cómo voy a decorar esto Aquí es la entrada Está casi horripilante Parece que sea el terror Muy bien Entonces aquí va todo el suelito Así Muy bien Así Perfecto Ay Esto está Esto está todavía difícil Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo Oh Necesito quitar esas cochinadotas Así Oh, perfecto Oh, muy bien Ahí está esto Así está quedando bastante bien Muy bien Nada más Wow Y ahí está Wow Se va a ver bien genial esta casa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo 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 Oh Sí, sí, sí Necesito hacer esto Así rapidísimo Vamos a ver Vamos 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 Rápido Rápido Necesito hacer esto Uy Uy, todavía me falta muchísimo Pero pues bueno Así va quedando más o menos A ver Me voy a apresurar Ah, muy bien Después de mucho trabajo Pero ya pude terminar la casita de Granny A ver Y bueno Se las voy a enseñar Aquí comenzamos con esta habitación Aquí están estas camitas Y estos cofrecitos Queda bien genial esta casa Y luego aquí Está esto En donde están los honguitos Y este tipo de pasto raro Ah, también bien genial Muy bien Uy Uy, me quedé atrapado Bien Y ahora seguimos por acá Y aquí está esta otra habitación Wow Con estos Con estas camitas Estos cofrecitos Y una mesita de trabajo Muy bien Pues esa fue la casita de Granny A ver Ahora vamos a ver rapidísimo La casita de Zoe Ya acabaste tu casa, ¿verdad? Sí Muy bien A ver, voy a entrar a ver tu casa Bueno, a ver Primero por acá afuera Pues no se ve nada de wow No se ve nada interesante A ver Y entramos y Uy, está bien oscura también Bueno, muy bien Aquí están estos hornitos Este cofrecito Oh, una alberca aquí Oh, qué genial Una mesita de trabajo Un cofrecito Ah Y unas camitas Y unas camitas Pero ¿a poco eso es todo? Mmm Oh, qué es esto? Wow No puedo creerlo Un pasacizo secreto Wow Los cofrecitos Aquí entonces debe de guardar Lo más valioso que tiene Uy, pero qué casita tan genial Bueno Pues esas fueron las casitas del día de hoy Espero que se hayan divertido muchísimo Recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Con esto me despido y hasta la próxima Adiós